En realidad el Club UEME ha tenido muy buenos resultados. Más allá de eso se ha sumado mucha gente. Y bueno, los resultados fueron las chicas en categoría cuarta. El Club UEME se trajo el primero y segundo puesto. Los chicos en cuarta categoría se trajeron el primer puesto. Esteban y Jonathan se trajeron segundo y tercer puesto en segunda categoría. Que también es un logro muy importante porque recién habían ascendido a segunda. Las pequeñas de categoría menores también llegaron a semifinales. Otros chicos con mi compañero también en cuarta categoría llegamos a cuartos de finales. Una parejita de quinta también llegó a semifinal. Y un jugador del Club UEME también salió campeón en categoría quinta. Y me estaba olvidando de Francisco Bervín, también jugador de UEME, que salió primero en segunda categoría. Aproximadamente cuántos tenistas, porque bueno, estamos hablando de muchos y realmente marcan mucho crecimiento. ¿Qué está teniendo este deporte acá en UEME? Hoy día UEME tiene, me va a ayudar alguno de los profes, 40 alumnos de distintas categorías. Bien, bien. Bueno, vamos a empezar a hablar con los deportistas, con los tenistas, a ver quién quiere hablar primero. Para que me comenten más o menos primero el nombre y que me comenten un poquito cómo le fue el fin de semana y algunas perspectivas de cómo le ha sido, sensaciones y demás. Bueno, mi nombre es Melina, yo soy de cuarta damas, jugué acá con mi compañera Mónica y salimos campeonas. Nada, yo juego al tenis desde muchos años, dejé muchos años y bueno, retomar ahora y con estos logros positivos, más que feliz. Bien. Chicas, ¿a quién le quieren dedicar por ahí este campeonato que me imagino que es importante para ustedes? Eh, al club y más que nada a los profes, el aguante, a nuestros compañeros que nos aguantan en las clases, que nos paletean, que nos aconsejan, a los que nos acompañan en los torneos y nos alientan desde afuera y a la familia, a la familia que apoya. Bien. Chicas, ¿ustedes en nombre? Y bueno, cuéntame cómo les fue el fin de semana. Hola, bueno, mi nombre es Betty y bueno, nosotros perdimos la final con las chicas, que son nuestras compañeras, que entrenábamos siempre juntas y sí, bueno, para mí es mi primera experiencia en el torneo porque es la primera vez que juego, así que ya llegar a una final es mucho y bueno, feliz, la verdad, con mi compañera Gaby. Y así que bueno, el primer torneo que jugamos y esperamos seguir jugando más, contenta con los profes, con todo. Sí, la familia que acompaña. Seguro. Y qué bueno jugarlo en la final con tus propias compañeras. Sí, no, buenísimo, buenísimo. La verdad que ya no había rivalidad, era jugar y era jugar nada más porque ya quien ganara no importara porque ya éramos, viste, todas compañeras y feliz por las cuatro. Seguro. Chicas, quiero recalcar que este deporte las incluye a ustedes, que por ahí hay algunos deportes donde por ahí a la mujer le cuesta ingresar y acá vemos muchas chicas que practican el tenis criollo. Sí, sí, eso sí. La verdad que sí, aparte en el tenis conocés mucha gente, mucha gente buena, te hacés con los grupos, todos son geniales, gente de Santa Fe, de todos lados y la verdad que es un gusto jugar y encontrar gente así. Sí, aparte con todos los compañeros que tenemos acá en el club, viste que somos todos unidos, siempre todos apoyándonos. La verdad que es una gran familia también esto. Bueno, y vamos a hablar también con los chicos que también estuvieron compitiendo el fin de semana y quiero que me cuenten un poquito cómo les fue y demás, primero nombres y por supuesto cómo les ha ido el fin de semana. Bueno, mi nombre es Luciano, jugamos en cuarta categoría con mi compañero Pablo, como dijo Cristian. Y bueno, está bueno que este deporte, al ser amateur, que se difunda. Y bueno, obtener buenos resultados, está bueno que la gente se acerque a verlo y seguir promocionándolo. Bien, ¿cómo les ha ido el fin de semana? ¿Tuvieron un buen resultado? Sí, salimos campeones en cuarta categoría, caballeros. Así, bueno, muy contentos con eso. También nos tocó enfrentar contra compañeros como Cristian y Germán, que no está. Nos tocó jugar contra ellos también. Y como decían las chicas, por ahí está bueno, porque más que ser un partido competitivo, ya lo pasás a disfrutar un poco más porque es jugar con tus compañeros como un día de práctica. Entonces ya como que lo pasás mucho mejor, es mucho más lindo. Pero bueno, también es lindo competir y que se den resultados, porque no solamente el resultado es nuestro, sino que es de todos acá, todos los profes, los compañeros, como decían las chicas, que es venir a entrenar todos juntos, a pasarla bien, a divertirnos, a seguir aprendiendo. Así que muy contentos por eso, por lo que se está dando hoy como resultado acá en el club. Más allá de los resultados que uno saca en los torneos, creo que lo más importante es seguir fomentando para que esto siga creciendo, para que más gente se siga sumando, tanto adultos como chiquitos. Acá se le está apostando también mucho trabajo a los menores, así que la idea es que esto siga creciendo y podamos hacer esto mucho más grande. Seguro. Chicos, bueno, salieron campeones. ¿Qué agradecimiento quieren hacer en nombre de ustedes y también en nombre de todos los chicos que están haciendo tenis criollo? ¿Qué agradecimiento por ahí quieren hacer? Bueno, creo que agradecer, como te dije antes, a los profes y a los compañeros, que es con los que entrenamos todos los días. Gracias. Después también agradecer a la comisión del club por darnos también el lugar. Hace poquito que estamos acá, hace un año y medio, casi dos, en los que nos abrieron las puertas, nos dieron este lugar y lo estamos aprovechando. Así que también agradecer a ellos el espacio. Y bueno, por ahí a la familia y a los amigos que también saben estar en los días de torneo y apoyándoles de afuera. Bueno, Cristian, la invitación entonces para todos aquellos que se quieren sumar al tenis criollo, yo contame por ahí también alguna que otra novedad también, me imagino que muchos beneficios y demás. Sí, justamente ahora el fin de semana que viene, 16, 16, 16 de julio, vamos a alargar, vamos a salir a vender unos numeritos para hacer el sorteo de un lechón y segundo premio pollo y vino y el precio del número es de 100 pesos, el numerito, y 3 por 250 pesos. Vamos a vender durante la semana, los chicos van a estar vendiendo, los alumnos van a estar vendiendo y después el sábado la idea es salir y hacer el lechón ambulante, por así decirlo. Bien, bien. ¿Cualquier interesado se comunica con alguno de los chicos? Sí, sí, cualquier interesado se comunica con los profes o alguno de los alumnos, igualmente vamos a difundir por las redes también, para que el que quiera numeritos se acerque. Otra cosa que te quería comentar, que hoy le decías a las chicas por el tema de la inclusión, bueno, la subcomisión ahora que se armó nueva va a trabajar de lleno en el tema de lo que es la inclusión y una de las ideas también es que más allá de que el club enseñe un deporte, también se va a trabajar mucho con la parte social, que es más allá del deporte, un club tiene que promover la parte social, más de todo, más que el deporte. Y una de las cosas es la inclusión y por supuesto que estamos esperando, las puertas están abiertas para que vengan más mujeres a aprender a jugar al tenis y van a tener el mismo horario que los hombres, esto va a ser todo para todos iguales, para los niños, para las mujeres, para todos iguales. Bien, por último, ¿qué días y en qué horarios se están entrenando? Eso te lo pueden decir los profes que son ellos los que manejan los horarios. Bueno, para lo que es categoría menores, de lunes y miércoles, de 4 hasta 7 de la tarde, y lo que es mayores, martes y jueves, de 6 y media a 8 y media.